Existe este tipo de dispositivo, fue una inquietud que nos trajo la gente de PAMI, con la cual trabajamos durante todo el año y hace muchos años con el tema de UPAMI, con los talleres sociopreventivos, y se nos acercó para la licenciada Luna, que es quien los maneja en la costa, y nos propuso sumarnos a la iniciativa de PAMI Central, como comunidad PAMI, y poder abarcar, de alguna forma, a la gente de nuestro UPAMI. De esta forma, pudimos acercarnos tanto en la sede de Mar del Plata, de la universidad, como en la sede de Mar de Ajó, del Partido de la Costa, para poder acercarnos a las personas mayores que integran, que son los participantes de los talleres de UPAMI a lo largo de todos estos años. Por supuesto que, ¿cómo lo pudimos bajar? Nosotros lo bajamos canalizando la inquietud que tenían muchos estudiantes, de poder hacer algo en esta pandemia, en esta situación de aislamiento social. Entonces, los convocamos para ver si querían hacer un voluntariado, y conseguimos en Mar del Plata, y entre Mar de Ajó y los lugares del Partido de la Costa, conseguimos alrededor de 50 voluntarios, entre las dos sedes, todavía no abarcamos dolores. Y estamos asistiendo entre las dos sedes, casi 150 personas mayores, entre las dos sedes. Algunas, por supuesto, tienen el temor, porque nosotros les dimos un speech de presentación. En algunos casos hay algunas inquietudes, porque nos han preguntado algunas situaciones, y no pudimos, algunos datos nos quedaron en las computadoras dentro de la universidad. Entonces, necesitamos a veces hacernos de algún carnet, si ellos piden algo, que nos den el número de afiliado, y eso por ahí les da resquemor. Yo el otro día hablaba con uno de, con alguno de los usuarios, de alguno de los beneficiarios, que particularmente yo les escribí, ante alguna situación que me manifestaron los voluntarios y las voluntarias, y entonces yo directamente me comunico. La mayoría me conoce, ¿no? El otro día, con José, que es brillante, también es una de las personas participantes de los talleres, que el año pasado lo pusimos a dirigir, un video institucional que hicimos de los viejos y las viejas de PAMI, con respecto al maltrato de las personas mayores. Yo sabía que él por ahí, me había comentado la voluntaria, Maka, que es una de las voluntarias, que él había mostrado cierta desconfianza, pero necesitaba una situación, entonces yo directamente agarré y lo llamé. Después también tuve con otra de las señoras, que manifestó desconfianza, entonces directamente le dije, mirá que estoy yo al mando de esto, así que quédate tranquila, y enseguida, ¿no? Lo interesante de esto, es que mucha gente manifiesta, tenemos como dos extremos. Está aquel que está medio tristón, y que agradece 20.000 veces y le pide nena o nene, ¿cuándo me volvés a llamar? Y también tenemos el otro extremo que te dice, gracias, pero no me llames más porque estoy bárbara, o bárbaro, pero llamá fulanita de tal, y le dan el teléfono. A veces esa fulanita de tal, o fulanito de tal, no son de PAMI, pero nosotros igual lo abordamos, porque lo abordamos a nivel comunidad, educativa y extensiva, ¿no? Tanto es así que también algunas nos llamaron de PINAMAR, de PAMI PINAMAR, y también nos llamaron del tema de Madariaga, porque ellos no tienen la cantidad de dispositivos que ha desplegado, en este caso, la municipalidad del Partido de la Costa, entonces también cómo abordan a las personas mayores, ¿no? Así que bueno, estamos armando la red también en ese lugar.